Música Un gusto estar en esta oportunidad abriendo las galerías, las galerías de CAF digo, porque es una apertura de varios países, tres países en secuencia. Y en esta oportunidad la galería de Montevideo, de Uruguay, tenemos a seis artistas que van a estar mostrando su ingenio, su creatividad. Música Líneas de Fuga es un proyecto de arte contemporáneo, una exposición colectiva que abriga la obra y la producción creativa de 18 artistas de la región latinoamericana e iberoamericana. Música Estos eventos en los que uno puede dialogar con otro tipo de artistas y con otras obras de otros países son fundamentales para el desarrollo del trabajo de cualquiera y para la mirada de cualquier espectador que vea como una visión un poco más amplia de lo que está sucediendo en la región. Música La obra que estoy presentando se llama Radar Meteorológico y tenemos una segunda obra que se llama Aves, Saumerios y Puzangas. Es la reinterpretación de las culturas andino-amazónicas que vivieron en algún momento o estuvieron presentes en el territorio sudamericano. Música La muestra en realidad nos acerca un poco más, así como el objetivo de CAF es integrar la región, como funcionaria nos acerca a los diferentes países que componen lo que es la gran organización de CAF. Música Como montevideano que le gusta del arte, la verdad que que siga habiendo espacios en que se invierta, tiempo, lugar y demás para fomentarlo es algo importante. Después como latinoamericano me parece bueno que haya alguien que pueda unir y buscar, intercambiar las visiones de las diferentes experiencias de un continente que es muy rico en el arte, muy creativo también. Música 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 Música